Presidente, secretaria, bienvenida a esta la casa de los quintanarroenses y a todo su equipo, igualmente bien, bienvenidos. Yo quiero resaltar tres cosas. Primero, que efectivamente la justicia laboral y en general todo el andamiaje que conlleva la justicia laboral en Quintana Roo estuvo rezagado durante muchos años y aquí lo vimos de manera muy clara en cuanto a procuración, en cuanto a la verdadera justicia, porque si hablamos de tener que recuperar recursos, inmuebles y y muchos aspectos más que usted nos presentó de empresas para regresarlos por una indebida impartición de justicia, entonces estamos hablando que durante mucho tiempo la justicia laboral, tanto para trabajadores como para patrones, pues tuvo un gran déficit en el estado. Vamos evidentemente en franca recuperación, los números fueron muy claros, es un tema que yo he seguido durante mucho tiempo de manera directa y quiero reconocer el trabajo de ustedes y su equipo. A la par, esta reforma laboral en la procuración de justicia laboral que estamos viviendo, sin lugar a dudas lo que busca es eso, recuperar la confianza en la impartición de justicia laboral. Yo quiero decir que sin la necesidad propiamente de la implementación de la reforma, Quintana Roo ya empezó con con esta acción de la recuperación de la confianza en las autoridades que imparten justicia laboral. También quiero reconocer el trabajo de la comisión, porque me consta de la comisión de trabajo aquí en la legislatura, porque me consta la constancia del diputado Villatoro en la materia y de los demás integrantes igualmente. Sin embargo, en el tema específico de recuperación de empleos, más menos a diciembre se habían perdido 97 mil 381 empleos en el estado. Si estamos hablando que a la fecha se han recuperado 40 mil y que me queda claro que no es una estrategia fácil, sino complicada, donde hay que involucrar al sector económico, al sector productivo, estamos hablando que nos queda poco más del 59 por ciento o más o menos el 59 por ciento por recuperar de aquellos empleos que perdimos producto de la pandemia. Me encantaría invitar la secretaria, cuando vino la secretaria de Cefiplan, la invité y en más tarde comparecerá la secretaria de desarrollo económico, a que hagamos un frente común, para que generemos las estrategias necesarias nosotros en el legislativo y ustedes dentro del ejecutivo, para que este rezago de empleos, sobre todo proveniente del sector servicios, que sabemos que Quintana Roo, eso es nuestro fuerte, pero al mismo tiempo la pandemia nos evidenció que contar con una mono economía, básicamente, pues nos genera tremendos problemas en cuestión de ingresos y obviamente de empleos. Para que estos 59 por ciento, que es el reto, a pesar de que se fue al 300 por ciento de la meta, aún así tenemos un 59 por ciento de rezago para recuperar el empleo que perdimos durante la pandemia. A que hagamos un frente común para diseñar estrategias y podamos trabajar empresarios, gobierno y legislatura en la recuperación de estos empleos. El segundo punto es, también pensando en un dato del Inegi, que habla, que dice que siete de cada diez de los empleos perdidos fueron de mujeres. Me encantaría, tal vez no sé si tenga la cifra ahora, pero que después nos hiciera llegar. De estos empleos que se recuperaron, ¿cuántos fueron para mujeres? Hablando, obviamente, de esta política transversal con perspectiva de género que todos deberíamos estar aplicando hoy. Sería importante saber, para diseñar este plan del que hablé primero, poder tener las estrategias adecuadas para que si tenemos un rezago en materia de empleo femenino, podamos recuperarlo también. Esto con base, obviamente, en el estudio publicado con el Inegi, que en el caso dice que Quintana Roo, somos quienes más lastimados estamos, porque este setenta y un por ciento de promedio nacional, nosotros tenemos el ochenta y cinco, según el propio Inegi. Y finalmente, creo, secretaria, si nos pudiera usted estar ayudando, nos invita a sumarnos a la estrategia contra el trabajo infantil. Yo estoy más que de acuerdo en sumarnos, que nos diga cómo participar activamente, además de promocionar estos spots, creo que podemos hacerlo de manera más puntual, de manera más directa con los centros de trabajo, con algunos espacios y sumarnos a esta campaña. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del Trabajo. Se aprieta. Ok. Muchas gracias, diputada Cristina Torrez, por esas puntualizaciones, efectivamente, que nos está realizando. En primer orden, bien como usted lo manifestó, durante el año dos mil veinte, perdimos noventa y siete mil trescientos ochenta y un empleos. Se hablaba de ciento veinte mil empleos perdidos, pero recuerden que dentro del mes de febrero, incluso junio, julio, un poco en septiembre, aunque sea setenta y, ahora sí, setecientos veintitrés empleos para nosotros que generamos, pues se restaron esa generación, quedando la cantidad en estos noventa y siete mil trescientos ochenta y un empleos. Efectivamente, les comentaba que los cuarenta mil empleos, los cuarenta y ocho, cuarenta mil ochocientos cincuenta y tres empleos, rebasando la la meta del portal México como vamos, continuamos en flanca recuperación y por supuesto, estamos de acuerdo en realizar un frente común, donde participen todas las demás secretarías involucradas en esta recuperación de generación de empleo. Es muy importante la participación de ustedes para precisar políticas gubernamentales para mayor acceso a la empleabilidad de las y los trabajadores. El dato que les comentaba, de enero a agosto del año dos mil veintiuno, se han recuperado cincuenta y ocho mil doscientos veintitrés empleos en Quintana Roo, que equivalen al cincuenta y ocho punto nueve por ciento de los empleos perdidos del año dos mil veinte. Entonces, continuamos y dispuesto a hacer ese frente común, a tener pues, mesas de trabajo, con la comisión de trabajo y previsión social, con la comisión de justicia, con la comisión que usted preside, con la comisión de turismo, porque vamos de la mano y con todos los vocales integrantes, vamos de la mano. El sector terciario, que es preponderante en Quintana Roo, necesitamos fortalecerlo, pero ahora hacer una política gubernamental de acuerdo a la modernidad y a las necesidades, porque también hay algo. Cada municipio tiene su propia necesidad. tenemos once municipios, que a veces hasta cuando estás en un municipio parece que estás en otro estado, porque tienen necesidades diferentes. No es lo mismo Lázaro Cárdenas, José María Morelos, que el propio Solidaridad en un momento dado. Entonces, hacer esas particularidades de políticas de empleo, para poder ayudar al sector primario, a la agricultura, que también en ocasiones despunta más en el sur de Quintana Roo. Cuente con ello, cuente con nuestra disponibilidad, nuestra participación y sobre todo, pues ahora sí le tomo la palabra para que ustedes también se sumen. Eso es de suma importancia para nosotros. Y en efecto, de acuerdo a los datos del Inegi, el sector femenil es el que perdió, ¿verdad? Ahora sí, su empleo. Pero no hay que olvidar que deberemos de ver siempre los orígenes y las causas. ¿Por qué se ha dado este problema a nivel mundial, acrecentado en Quintana Roo? En cuanto a la pérdida del trabajo femenil, porque resulta que muchas madres no tienen con quién dejar a sus hijos. Uno, el cierre de guarderías infantiles. Dos, que los niños no han regresado a las escuelas, por lo tanto, los tienen que vigilar si son, están estudiando a distancia. Entonces, eso ha sido factores fundamentales para que las mujeres en un momento dado o tengan su empleo haciendo algunos trabajos desde su casa y que no están dentro de las estadísticas que tenemos tanto del IMSS como del INEGI y es por ello que el sector femenil se ha visto altamente impactado en cuanto al empleo. Eso es lo que le puedo comentar y aquí creo que debemos de reforzar que puedan tener donde dejar a sus hijos para poderse reincorporar a la vida productiva de Quintana Roo. Creo que ese es un punto. Y bienvenidas son, ¿verdad? Todas y todos, a sumarse a este gran esfuerzo de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Independientemente de que nos coadyuven a la difusión de los SPOT, que también nos den ideas y que también participen en los protocolos de actuación, les vamos a mandar una copia de la guía de protocolo de actuación para que lo revisen y para que podemos perfeccionarlo y nos den ustedes sus comentarios que abonarán grandemente para la niñez quintanarroense. Muchas gracias.